Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Amigos, existen maneras de respirar que las hemos de evitar a toda costa, ya que pueden ser las causantes de problemas que estemos padeciendo y que no seamos conscientes que esa forma de respirar es la causante. En este vídeo te voy a comentar cuáles son las formas de respirar que has de evitar totalmente, cuáles pueden ser sus consecuencias y cómo lo puedes llegar a cambiar. Pero antes de dar paso a este interesantísimo tema me dirijo a ti, a esta persona, que es la primera vez que llega a este canal, Alquimia Interna Iván Trujillo. Si todavía no has tenido tiempo de suscribirte antes de que empecemos es el momento, no olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así YouTube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. Amigos, la respiración es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Es lo primero que hacemos en el momento de nuestro nacimiento y es lo último que hacemos cuando ya nos despedimos de este mundo. Realizarla de una manera incorrecta nos puede acarrear grandes problemas de salud y como ya sabéis todos, el órgano para realizar la respiración no es otro que nuestra nariz. El problema está cuando, en lugar de hacerlo por la nariz, lo hacemos de manera habitual por la boca. Es decir, amigos, que lo tenemos que evitar. ¿Cuáles son esos problemas que nos puede traer el respirar habitualmente por la boca? Pues mirad, amigos, empezando por dolores musculares, problemas en la concentración, encontrarse siempre cansado, falta de concentración, de atención, también problemas de memoria. Todo ello debido a la falta de oxígeno a nuestro organismo. Respirar por la boca no aporta al organismo el oxígeno que necesita para hacer, de manera correcta, sus funciones. Otro problema que puede estar siendo causado sin que lo sepamos por estar respirando por la boca es el dolor de espalda, amigos. Parece que no tenga ninguna relación, pero tiene muchísima. Al respirar por la boca, como he dicho hace un momento, no estamos aportando el oxígeno necesario para que nuestro cuerpo realice correctamente sus funciones. Ante esta falta de oxígeno, nuestro cuerpo reacciona adoptando posturas para favorecer el poder tomar mayor aire y de esa manera más oxígeno. Pero esas posturas no benefician a nuestra espalda. Lo que consiguen es que se deforme, que nos duela, que tengamos problemas constantemente. Personas alérgicas que, además, respiran por la boca en lugar de hacerlo por la nariz, verán agravadas sus alergias. Y eso es porque nuestra nariz posee unos filtros naturales que, cuando toma el aire, limpia este aire de sustancias que pueden ser nocivas para nuestro cuerpo y así, pues, suavizar un poquito estas alergias en caso de que se estén padeciendo. Pero nuestra boca no posee estos filtros, por lo tanto, no está limpiando el aire y estará agravando estas alergias. Si una persona que habitualmente respira por la boca un día de frío lo sigue haciendo con naturalidad, va a tener muchísimas más probabilidades de tener un problema respiratorio, ya que ese aire frío está entrando sin ningún tipo de impedimento. Este aire frío podrá ser el precursor, pues, para los problemas del sistema respiratorio que todos conocemos, tales como la faringitis, laringitis, amigdalitis, bronquitis... Si un día de frío, en lugar de respirar por la boca, se respira por la nariz, una de las funciones de la nariz es poner el aire a una temperatura adecuada para nuestro sistema respiratorio. Es decir, pone el aire a una temperatura templada, a una temperatura que no sea peligroso para nosotros. Si tienes siempre los labios y la boca seca, te cuesta tragar, tienes aritosis, mal aliento o tienes habitualmente problemas en los dientes y las encías, observa la manera en la cual respiras, porque es muy probable que respires por la boca en lugar de por la nariz. Y quizás te estarás preguntando ¿qué tiene que ver eso, Iván? Pues mucho, amigos, tiene mucho que ver. Resulta que la nariz tiene entre sus funciones la de humedecer el aire. Nuestros pulmones necesitan que el aire tenga cierto grado de humedad para que los pulmones puedan realizar correctamente sus funciones. ¿Qué sucede? Pues que nuestra boca no tiene ese proceso. En resumidas cuentas, amigos, el órgano para respirar es nuestra nariz, no la boca. Ya habéis visto los muchos problemas que nos puede acarrear a nuestra salud. ¿Existen excepciones? Por supuesto que existen excepciones, amigos. Si estamos un día haciendo deporte, hemos salido a correr, vamos a tomar el aire siempre por la nariz, pero a la hora de expulsarlo, si nos es más sencillo hacerlo por la boca, no va a ser de gran importancia, no va a traernos problemas. También existen técnicas respiratorias que, como las hacemos de manera puntual, podemos en algún momento tomar aire por la boca y también expulsarlo. Pero eso tiene una función concreta. Estamos buscando un efecto concreto en nuestro cuerpo. No va a ser negativo para nuestra salud tampoco. ¿Cómo se puede cambiar el hábito de, en lugar de respirar por la boca, respirar por la nariz? Pues, amigos, realizando prácticas de respiración consciente. Prácticas como el chikung, prácticas como el yoga. Son prácticas ancestrales, milenarias, de las tradiciones chinas, hindús. Tanto en este canal como en mi canal secundario Iván Trujillo Live, podéis encontrar un gran número de prácticas respiratorias que os van a ayudar a conseguirlo. Si el motivo por el cual respiras por la boca, en lugar de hacerlo por la nariz, es que tienes un problema como rinitis alérgica, o tienes quizás el tabique desviado, lo ideal es dirigirse a un especialista para que te dé la mejor solución posible y, a partir de solucionado este problema, ya retomar la respiración nasal. ¿Qué amigos? ¿Conocíais la gran importancia que tiene el respirar por la nariz en lugar de hacerlo por la boca? Ya habéis visto que nos puede traer importantes problemas de salud. Hacedme saber en los comentarios si ya lo conocíais, si respirabais por la boca y vais a intentar hacer el cambio, respirar por la nariz. Bueno amigos, llegando ya a la parte final del vídeo, como ya sabéis quienes sois habituales, me gusta recordaros que si el vídeo os ha gustado, os ha resultado interesante y especialmente útil, si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, os recuerdo que me estáis ayudando enormemente. Me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de vídeos con todos vosotros. Así de simple. Y antes de despedirme amigos, os quiero comentar una cosa rápidamente. Seguramente os habéis dado cuenta que el color del botón de YouTube que tenemos aquí detrás ha cambiado. Hasta ahora teníamos el botón de plata conforme habíamos llegado a los 100.000 suscriptores. Desde hace poquito el canal ha crecido enormemente y tenemos el botón de un millón de suscriptores. Amigos, increíble, sorprendente, agradecido. Un millón de gracias. Un millón de gracias a todos, a todas, a cada uno de todos vosotros que estáis siempre aquí detrás viendo mis vídeos. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Ahora sí, me despido como siempre, dándoos las gracias de corazón, de corazón más que nunca, por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en un vídeo nuevo, en muchos vídeos nuevos. Vamos a seguir haciendo vídeos. Vienen cosas importantes, amigos. Este nuevo botón de YouTube, este hito de haber llegado al millón de suscriptores va a traer cambios a positivo a mejor en el canal. Espero que os guste todo lo que se aproxima. Saludos amigos y muchísima salud para todos. ¡Suscríbete al canal!